bienvenidos amigos del canal menudo lavado de imagen que le ha dado la organización de tele 5 a jorge javier a costa de una belén esteban muy emocionada al enterarse de que iba a ser su compañero primero por los nervios que tenía esa tensión se marcaba en el ambiente y segundo porque porque jorge javier por lo que ella decía pues no sabía cocinar y él mismo lo reconoció no es la verdad que estaba muy predispuesto así se lo prometió y se comprometió y así lo hizo pero es que le habían dado a entender que iba a cocinar o con isabel pantoja o con maluma hasta ese punto llegó a creerse que podía ser cualquiera de los dos artistas y el artista al final era jj así que nada empezaba la noche cocinando la verdad que lo dicho jorge había estado muy predispuesto a cocinar a ser un poco de ayudante de cocina porque él dijo que no tenía ni idea de nada que había tenido la receta en la mano pero que ni siquiera le había echado cuenta porque no entendía ni bajarle la idea con lo cual no iba a perder el tiempo pero que estaba predispuesto a hacer la cocina todo lo que le dijera belén si es cierto que hubo momentos de la noche en los que jorge le llevó a decir no no hagas eso así y fue el propio sergi arola el que le tuvo que rectificar y decir no 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 belén lo está haciendo bien lo estaba haciendo bien hasta que hizo el churro el churro pues como su propio nombre indica hizo un churro no no unos churros vale tenía casi una croqueta de de construida pero lo que hizo fue un churro de construido porque eso no parecía un churro así que nada bueno la noche le fue bien porque aparte de reconciliarse más o menos de pegarse sus tiritos uno al otro de me vas a pedir perdón pero tal bueno son 20 años juntos maría patiño también emocionado con todo este tema que hombre que después de 20 años pues que era muy bonito verlos otra vez juntos así después de lo que pasó el sábado en sábado de luz el tema de eso discutir por política y eso sí ninguno se ha bajado de su burra en ese sentido cada uno sigue pensando lo mismo como es evidente pero pero bueno ha sido un lavado de imagen de jorge javier en todas reglas que por supuesto la organización lo tenía ya todo planteado yo creo que a nadie nos ha extrañado verlo juntos cocinar creo que ya estaba medio preparado mira no por parte de ella ella la casa su cara era un poema cuando la informaron de que por la tarde de que iba a cocinar con él pero él no paraba de mearse de risa y estaba súper contento y súper dispuesto a estar con ella y así lo ha demostrado no acabó el programa todos bailando como siempre y además que le fue bien por las puntuaciones y acabaron los primeros en el ranking con lo cual pues pues mejor para ellos no la cuestión que ha sido descarado el lavado de imagen de jorge javier y bueno si si mañana o pasado tuvieran otra vez otra discusión de política volvería a pasar lo mismo ni más ni menos javier tiraría no escuchar a la otra persona es que a mí me molesta lo que tú estás diciendo conociéndome tú a mí que lo que fue una de las declaraciones que tuvo la semana pasada y por ahí no tiene que pasar nadie es decir yo como amigo tuyo no no puedo comentar como a ti te apetezca tendré que comentar como yo crea conveniente no de ahí reside un poquito el respeto y la libertad de expresión de cada persona no pero bueno ya sabemos cómo es jj en este tema que últimamente pues desde la pandemia pues se ha vuelto muy 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 político en el programa de en todos sus programas y bueno ya veremos lo que lo que dice el futuro en un principio han arreglado su diferencia y veremos qué pasa lo seguiremos contando aquí en el canal así que te invito a que te suscribas nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube